Avenida San Martín, Monumento a la Bandera Bonaerense Se está trabajando desde el gobierno Tal cual se había anunciado para la apertura de la avenida Fíjense que aquí se está por construir la vereda Del lado izquierdo, yendo hacia el lado del hospital Y como podemos observar, aquí ya se ha trabajado Se va a hacer una rampa de este lado y también del otro Para que la gente pueda circular por la avenida sin mayores inconvenientes Tal cual se había anunciado, se está abriendo la avenida San Martín Desde otro ángulo vemos el Monumento a la Bandera Bonaerense Y bueno, como decíamos, aquí se va a hacer la rampa Los pilotines esos van a quitarse Y de esa manera la gente va a poder volver a circular Por la avenida San Martín, aquí a la altura del Monumento a la Bandera Bonaerense Aquí en la avenida, pudiendo, por ejemplo Ir al Jardín 901 o al hospital sin mayor tipo de inconveniente Te lo mostramos a través de CS24 en multimedia ¡Suscríbete al Jardín! ¡Suscríbete al Jardín! ¡Suscríbete al Jardín!